por otro lado aquí estamos viendo a Tuntún matan a delincuente más buscado de San Cristóbal cuando asaltaba un comercio un reconocido delincuente fue ultimado de varios disparos la noche del jueves momento en que en compañía de otro intentaba asaltar un establecimiento comercial en Santo Domingo el oxizo fue identificado solo como Moisés alias Tuntún quien recientemente se había escapado de la cárcel de Najayo Hombres en San Cristóbal de donde era oriundo Tuntún había sido condenado a varios años de prisión por atraco a mano armada y otros delitos el fallecido solo tenía 20 años con un enorme historial delictivo no solo en San Cristóbal su provincia de origen sino también que se trasladaba a otros pueblos para enfriarse cuando se calentaba mucho en San Cristóbal le daba para otro lado ahí y ahí volvía a lo mismo no era a trabajar que iba era atracal el reconocido delincuente que cayó en un intento de asalto cuando cometía sus fechorías se ocultaba de la policía en algunas ocasiones en algunos barrios de la comunidad satélite de los atillos y del municipio Ato Mayor del Rey Tuntún tenía varios familiares en Ato Mayor del Rey durante un tiempo residió en el sector Puerto Rico donde hizo varias amistades que han colgado sus imágenes en las redes sociales indicando la atención